Diversas voces proponen nominar a Monseñor Rolando Álvarez, actual reo de conciencia en Nicaragua, al Premio Nobel de la Paz. Además, la dictadura despoja de la nacionalidad a 94 nicaragüenses y se apropia de sus bienes. Y en otras noticias les presentamos El Galope, el primer refugio para caballos en Granada. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y me acompaña Slish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este miércoles 15 de febrero del 2023. Fuentes vinculadas a la Iglesia Católica revelaron a medios nacionales que Monseñor Rolando Álvarez se encuentra aislado en la celda de máxima seguridad conocida como el infiernillo de la cárcel La Modelo en Tipitapa. De acuerdo a la información, el obispo está en la terrible Calería 300, donde el régimen Ortega Murillo ha enviado a varios presos políticos. Está sereno, lleno de Dios, consciente y firme de la decisión que adoptó al negarse a aceptar el destierro a Estados Unidos, donde fueron enviados más de 200 opositores excarcelados. El analista político Enrique Sáenz manifestó que el sacrificio al que está expuesto Monseñor Álvarez y las causas que le inspiran como la vida, justicia, libertad y amor cristiano, lo hacen merecedor del Premio Nobel de la Paz. La organización denominada Nicaragüenses Libres respondió que la sugerencia debe ser considerada debido a que el líder religioso representa la lucha no violenta y además porque sería un mensaje claro contra la tiranía. Defensores de derechos humanos y diversas voces de la sociedad han respaldado la propuesta de nominar a Monseñor al Premio Nobel 2024. Entre ellas están el sacerdote exiliado Uriel Vallejos, también perseguido político del régimen de Nicaragua, quien pidió el apoyo a los amantes de la justicia, la libertad y la democracia. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Calit, también manifestó su apoyo a la postulación, al tiempo que expresó su rechazo por la decisión del régimen nicaragüense de trasladar al prelado a una celda de castigo. Esto nos comentó su secretario ejecutivo, Dani Ramírez Allerdis. Calit desde el año pasado estaba valorando la posibilidad de postular a Monseñor Álvarez como Premio Nobel de la Paz. En primera instancia, no por lo que está viviendo como parte del patrón de censura, castigo y venganza del gobierno de Nicaragua en su carácter de perseguido y miembro de esa iglesia perseguida, sino por su voz profética y por su labor de denuncia de los derechos humanos, de la situación de grave violación de derechos humanos que está sucediendo en Nicaragua. Entonces, estamos buscando cómo hacer las articulaciones con otras organizaciones para presentar en conjunto la candidatura de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos como Premio Nobel de la Paz porque, como reitero, creemos que por su voz profética y por su labor de denuncia incansable, porque creemos que esa voz todavía no se ha pagado incluso en la cárcel. En la cárcel sigue gritando. Él quiso dar un ejemplo respetable de que con su encierro también está ejerciendo una labor profética, de que él no se va a doblegar frente a las arbitrariedades del gobierno del Frente Sandinista y que él va a salir cuando sea declarado libre. Entonces, por todo esto es que Cali va a buscar cómo articular con otras organizaciones la presentación de Monseñor como Premio Nobel de la Paz. Y si no logramos esta articulación, la vamos a presentar como Cali y con otras organizaciones que logremos que se adhieran a la iniciativa, pero lo vamos a hacer. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, a los que acusa de ser supuestos traidores de la patria. En la lista se encuentran activistas, analistas políticos, escritores, defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos. El magistrado sandinista Ernesto Rodríguez fue el encargado de leer la resolución. A los 94 acusados se les impuso las medidas, las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Pero además, se les declaró prófugos de la justicia. Entre ellos, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, la líder campesina Francisca Chica Ramírez, el exmagistrado Rafael Solís, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66. La dictadura les impuso penas accesorias, como la inmovilización y decomiso de todos los bienes inmuebles y sociedades que estos tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios. Así respondieron los periodistas Lucía Pineda, directora del medio de comunicación 100% Noticias y el también ex diplomático Arturo Macfield. Son unos ladrones, pero Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando. Ya, así que esa casa a mí me costó, yo la hice, sembré cada arbolito, más de 100 árboles sembrados que yo puse en esa casa y en medio, o sea, construí yo misma de mis propios recursos, mis propios ahorros y mi propio préstamo que hice en un banco y lo pagué hasta con la herencia que me dejó mi papa. Pero bueno, eso es material, eso es material, además yo sigo siendo 100% también nicaragüense y eso no lo puede quitar la dictadora y el dictador. Así que todo eso va a regresar. No es que la dictadura dice que ahora hay paz, no tienen paz ni ellos mismos y eso que nosotros estamos fuera de Nicaragua, no tienen paz ni ellos mismos. Y eso que nosotros hemos sido avasallados por esos demonios, porque eso es lo que son y los reprendemos en el nombre de Jesús a esa dictadura demoníaca que hay en Nicaragua. Los robados, ellos van a tener que regresar y pagar con sus propios bienes, todo lo robado. Dios, verdad, hará justicia en Nicaragua y tendremos una Nicaragua libre para la gloria de Dios. El día de hoy, esta tarde, le doy gracias a Dios porque la dictadura de Nicaragua me ha declarado trayectoria a la patria, confiscación de bienes, confiscación de todo, inhabilitación. Pero le doy gracias a Dios. Estoy viendo esa noticia y le doy gracias a Dios porque eso significa que estamos haciendo una lucha no con odio, sino con amor. Porque en Nicaragua vuelva la democracia. Entonces vamos para adelante. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, diría mi pastor. Pero le doy gracias a Dios por esta noticia que me llegó el día de hoy. Junto a 94 personas, junto a 94 personas, se me ha decretado traidor a la patria. Le doy gracias a Dios. Dios es bueno. Y también a los 94, a los otros 94, estaba viendo la lista ahí. Gracias a Dios por todo lo que hace. Anne Semoy se enamoró de las bellezas naturales y la hospitalidad de los nicaragüenses cuando llegó al país a trabajar para una organización como diseñadora gráfica. Pero con el tiempo observó el maltrato que los carretoneros daban a sus caballos, obligándolos a trasladar pesadas cargas que sobrepasan sus fuerzas físicas. Esos episodios le resultaron tristes e indignantes. Lo primero que vino a su mente fue involucrarse en un grupo de rescate como voluntaria. Sin embargo, se enteró que en el país no existía una organización que se dedicara a ayudar a los caballos abandonados, por lo que en el año 2016 decidió fundar el grupo El Mirador de Galán. Se trata de una especie de cuadrilla de rescatistas de equinos en peligro. Al proyecto se sumaron otros dos jóvenes y entre los tres se dedicaron a curar y alimentar a estos animales que caminaban por las calles desnutridos y enfermos. Con el paso del tiempo, el trabajo que realizaba Annie Seymour junto a su equipo fue creciendo y vieron la necesidad de contar con una finca propia para la organización. Este paso lo alcanzaron con mucho éxito al comprar una propiedad de más de cinco manzanas de tierra en una comunidad rural en departamento de Granada. En ese 2023, el refugio El Galope alberga unos 20 caballos rescatados en diversas ciudades del país. Este proyecto se mantiene gracias a donaciones de padrinos, en su mayoría nacionales. Otro de los sueños de este altruista es que los carretoneros tengan otras actividades laborales o bien educarlos para que cuiden más a sus compañeros de cuatro patas. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría mentido para expulsar de Nicaragua al sacerdote italiano Damian Muratori, rector del santuario franciscano El Tepeyac, ubicado en San Rafael del Norte Ginoteca. Las autoridades nicaragüenses alegaron que el religioso fue expulsado a solicitud de la Interpolitalia, la cual lo buscaba por el delito de violencia sexual, el cual fue condenado en 2019. Sin embargo, artículo 66 confirmó que los datos del fraile no aparecen en la web de la Policía Internacional. En el comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación, el régimen también acusa al fraile Muratori de haber intervenido en asuntos concernientes a nicaragüenses. La citatoria y posterior expulsión del franciscano ocurrió luego de su homilía dominical, en la que reconoció la valentía de Monseñor Rolando Álvarez, reo de conciencia de la dictadura. 19 organizaciones que integran la denominada Coalición Nicaragua Lucha, le mandó a los países del continente renovar el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, así como el monitoreo al alto comisionado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación del país. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fue establecido en marzo del 2022 por las Naciones Unidas con el propósito de investigar los abusos y violaciones a los derechos cometidos desde abril del 2018 en el país y de ser posible identificar a los responsables para futuras rendiciones de cuentas. El periodo para llevar a cabo las investigaciones es de un año, lo cual resulta muy corto según la coalición Nicaragua Lucha. Así lo expresó la Defensora de Derechos Humanos Nicaragüenses, Aide Castillo, quien es miembro de la coalición. No es solo importante para garantizar justicia y la rendición de cuenta, sino que es indispensable ante la profundización en los patrones de las vulneraciones a derechos humanos en el país y ante prácticas que buscan la deshumanización del otro y de la otra como método de silenciamiento. La coalición Nicaragua Lucha es fuente y colaboradora constante de este grupo de expertos y vemos con mucha preocupación la complejidad que implica para el trabajo de la protección a derechos humanos en el país el que Nicaragua se encuentre auto aislada de los sistemas multilaterales del mundo entero y denunciamos que el estado de Nicaragua está en total desacato en el sistema internacional. El régimen canceló otras 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas dos provenientes de Estados Unidos y en su mayoría religiosas. Entre las disueltas se encuentran la Asociación Ministerio de Dios El Dador Alegre, Medida, Asociación Misión Cristiana Rey de Reyes, Asociación Ministerio Evangelístico Cristo es la Respuesta y la Asociación Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Desde la represión gubernamental de 2018, la dictadura de Nicaragua ha descabezado a más de 3.000 asociaciones, entre nacionales e internacionales, que operaban en el país. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.